No quería dejar pasar la oportunidad de tenerle aquí para solicitarle muy atentamente, señor presidente, y en nombre de todos los yucatecos, su apoyo para que a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, la CREM, se puedan revisar las tarifas de luz que pagan todos los yucatecos, ya que contamos con una de las tarifas más caras de todo el país, sabemos del esfuerzo que se está haciendo para poder dotar de gas natural al Estado y que de ahí pueda haber la oportunidad de producir energía más barata, pero se lo pedimos, presidente, porque es una de las principales necesidades que hoy están atravesando los yucatecos y que se ha agraviado con este tema de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente, por visitar Yucatán. Le agradecemos mucho su determinación para llevar a cabo el proyecto del Tren Maya, que aquí en Yucatán vemos con muy buenos ojos, que vemos como una oportunidad de atraer más turismo y más desarrollo económico a Yucatán, y que además, con la situación económica que ha generado el coronavirus, nos viene en muy buen momento para reactivar la obra pública, que aunque no será suficiente para todos los estragos, pero que sin duda ayuda a esta reactivación económica que todos aquí en Yucatán.